Hoy en Gamers TV tenemos las reseñas de Halo 4, Assassin's Creed 3, Forza Horizon y Need for Speed Most Wanted. Además, la recomendación de la semana, el Top 10 y mucho más, solo aquí en Gamers TV. ¡Hey, banda de Gamers TV! Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más lleno de mucho contenido de videojuegos. Es fin de semana, es sábado, hay mucho que jugar, pero antes de entrar al contenido, le quiero dar la bienvenida a mi gran amigo Ash. ¿Cómo estás? Clau, un gustazo estar aquí contigo otro sábado, chambeando, pero divirtiéndonos, informando a la banda. Mientras ustedes cansan, nosotros les informamos de los juegazos que se vienen. La temporada más importante y fuerte con los mejores lanzamientos ya comenzó y aquí tenemos estupendas reseñas, Ash. Así es, nos vamos acercando a la recta final. Final de año, banda, tenemos cuatro reseñas, Need for Speed Most Wanted, Assassin's Creed 3, Forza Horizon y sobre todo Halo 4. Banda, ¿qué más quieren? Amigos, se ve difícil que podamos superar este episodio. Creo que ha sido el mejor que hemos hecho en todos estos meses, pero creo que muchos en casa están igual de emocionados con Halo 4. Es el regreso de Master Chief. Para mí, en lo personal, no queda duda alguna que es el mejor Halo, pero ¿qué tal si mejor dejamos que la banda lo vea, Clau? Vamos con la reseña de Halo 4. Esto es Gamers TV, señores, y ya regresamos. ¡Gracias! 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 Banda, ya estamos de regreso después de la reseña de Halo 4. ¡Qué bonito! Alexander, creo que nos contagió a todos. Mejor no lo pudo haber hecho y banda, ya saben que Halo 4 es un juegazo. Juegazo. Y ahora damos paso a la segunda reseña. Se trata de otro juegazo. Está difícil, ¿eh? Estamos arrancando el programa y ahora vamos con Assassin's Creed 3. Ya es demasiado, Clau? No vamos a poder superar esto, banda. Assassin's Creed 3 es fantástico. Es un juego abierto. Se siente mucho, mucho más sofisticado que las otras entregas. Y vaya que las otras entregas eran fantásticas. Totalmente de acuerdo, Ash. Assassin's Creed 3 es un gran juego. Nos presenta a un nuevo personaje. Está situado en un mundo abierto, como bien dices. Y sobre todo, la queja que tenían muchos es en cuanto al sistema de combate, lo mejoraron por completo. Assassin's Creed 3 es el mejor juego de la serie. Vamos a dejar que la gente lo vea, ¿no? Sí. Esta es la reseña de Assassin's Creed 3. Esto es Gamers TV y ya regresamos. El esperadísimo Assassin's Creed 3 está entre nosotros los mortales y no podríamos estar más emocionados de darles el veredicto final. ¿Será que Assassin's Creed 3 está a la altura de las altas expectativas que todos tenían? La respuesta es, por supuesto. Assassin's Creed 3 es un ambicioso título que redefine la esencia de la serie que hemos visto a lo largo de cinco entregas. El juego se centra en Connor Kingway, un ancestro de nuestro buen amigo Desmond Miles. La historia de Connor toma lugar en el siglo XVIII durante la Revolución Americana. Ubisoft ha puesto énfasis especial en el sistema de combate, pues Connor se siente muy distinto a los personajes que hemos visto en otras entregas como Ezio y Altair. Ahora es mucho más preciso, con movimientos de combate impresionantes con los que podrá derrotar a varios enemigos que lo rodean sin salir con un solo rasguño. Eso sí, depende de mucha precisión y de atacar en el momento adecuado. Assassin's Creed 3 es como tener varios juegos en uno. Sus tonalidades son tan distintas a lo largo de todas las horas de juego que nos ofrece, que bien podríamos confundirlo como un juego completamente distinto. Esta tercera entrega es mucho más parecida a Red Dead Redemption que a sus antecesores, en especial porque las ciudades que vimos en entregas pasadas jamás se sintieron tan vivas como lo que visitamos en esta tercera parte. No importa si estás en el bosque o en mar abierto, pocos videojuegos te logran transportar a un escenario o aventura de tal manera que olvidas que estás sentado en el sillón de tu casa. Assassin's Creed 3 es un título que puede ser abordado como tú quieras. Bien podrías perderte por horas en sus bosques repletos de fauna con tantas cosas por hacer que es un placer de principio a fin. Y para cuando termines el juego, solo querrás empezarlo de nuevo por el puro deleite visual, pues también es el mejor juego de la serie en cuestión de gráficos. No estamos exagerando cuando decimos que Assassin's Creed 3 bien podría ser el juego del año. Son pocos los juegos tan ambiciosos que logran llegar a la perfección. No dudes ni un segundo en hacerte de Assassin's Creed 3, ya disponible en tiendas gamers. ¡Qué bárbaro Assassin's Creed! ¡Excelente reseña! Clau, este nivel de producción de videojuegos a mí me sorprende. Se me hace que aún si no les gustaron los Assassin's Creed pasados, Assassin's Creed 3 es un juego que le va a gustar a todo mundo. De acuerdo, Assassin's Creed es un juego tan bien cuidado en cada una de las áreas de producción, tanto historia como diseño de niveles, el diseño de las armas, el diseño de personajes, la narrativa. Es un fantástico título, el mejor Assassin's Creed por mucho que hemos visto de la serie, ¿no? Totalmente de acuerdo, Clau. Es momento de ir a un corte, tenemos más contenido. Banda, ¿qué tal si en este intermedio nos tuitean en arroba gamersretel, nos dicen qué tal les pareció Assassin's Creed 3? Esto es Gamers TV y ya regresamos. Al regreso ya viene la reseña de Forza Horizon y Need for Speed Most Wanted. Además tenemos una cápsula para ponerte en forma. Ya volvemos a Gamers TV. Gracias por seguir con nosotros, qué bueno que aguantaron esa pausa y es momento de entrar a otro de los contenidos más importantes con dos reseñas de juegos de autos buenísimos. Oye, Clau, antes de entrar al contenido, ¿qué no tienes promociones para nosotros o qué? Bien, amigo, no se me ha olvidado, tenemos una muy buena, pero no se las voy a decir ahora, así que aguanten porque más adelante veremos de qué se trata. Oye, pero ahora vamos con la reseña de Forza Horizon que es un mundo abierto, un festival, música excelente. Banda, es Forza como nunca lo han visto. Sí, es un Forza distinto, diferente a lo que nos tenía acostumbrado Turn 10, pero resulta ser un juegazo, sobre todo que respeta la física y el comportamiento de los autos lo más realista posible apostando por la simulación y arcade. Banda, si quieren verlo, esta es la reseña de Forza Horizon y volvemos a Gamers TV. Después de recibir cuatro títulos del que podría considerarse el mejor simulador de autos de la Xbox, con Forza llega el primer spin-off llamado Forza Horizon. Forza Horizon es un título de carreras en un mundo abierto que nos lleva a Colorado, Estados Unidos, en el corazón de un increíble festival de automovilismo. Al principio simplemente serás tratado como el nuevo competidor, pero a medida que vayas ganando eventos y carreras importantes, te harás más famoso y de una reputación. Toma el auto de tus sueños y ábrete camino en los hermosos paisajes de Colorado. Verás espectaculares amaneceres y atardeceres durante el ciclo de día y noche. No es lo mismo manejar al mediodía que correr a toda velocidad a medianoche. Es adrenalina pura. Forza Horizon combina la autenticidad y simulación de la serie de Forza Motorsport con una pizca de arcade, haciéndolo una increíble y divertida experiencia llena de acción y mucha emoción. No nos olvidemos de que el juego cuenta con las licencias de algunos de los más increíbles autos para todo tipo de terreno. Una de las mejores características de Forza Horizon es la música. El juego incluye tres estaciones de radio en las que podrás escuchar a las bandas que están dando conciertos en el festival. Es un placer conducir las carreteras de Horizon con estas fantásticas canciones. En cuanto al aspecto visual, Forza Horizon se ve increíble. Los autos, el festival, los atardeceres y todo lo que sucede dentro de este juegazo harán brillar la lámina de tu Xbox 360. Lo mejor es que podrás jugar solo o en compañía. Y puedes tener por seguro que la vas a pasar muy bien en el mundo abierto de este juego de autos. Toma el volante y ve por tu Forza Horizon, uno de los mejores juegos de carreras de todo el 2012. Excelente la reseña de Forza Horizon y traen pique, ¿no, Clau? O sea, Need for Speed, Most Wanted y Forza Horizon salen casi al mismo tiempo. Son como igual de hipsters, traen la misma onda, ¿no? Dos grandísimos juegos de autos, Forza Horizon y For Speed, Most Wanted, salen con una semana de diferencias. Están al tú por tú para demostrar cuál es el mejor juego de autos. Y ahora vamos a ver de qué se trata Most Wanted, que aunque es el regreso de un título que originalmente ya hemos visto hace muchos años con el mismo nombre, Criterion, que es el estudio a cargo de su desarrollo, nos da cátedra de cómo se hacen buenos juegos de autos. Así es, si usted es fan de Burnout, Most Wanted es para usted. Vamos a ver esta reseña. En el 2010, el estudio de Criterion nos entregó uno de los mejores juegos de autos que hemos visto en esta generación de consolas con Need for Speed Hot Pursuit. Superar lo que hicieron con esta entrega parecía una tarea difícil, pero Criterion nuevamente lo ha conseguido con Need for Speed Most Wanted. Es un juegazo. Most Wanted nos llevará a recorrer la enorme ciudad y mundo de Fairhaven, en la que tendremos que competir en distintos estilos de carreras con el objetivo de conseguir Speed Points. Con estos podremos desbloquear toda clase de mejoras para el auto, pero lo más importante es convertirse en el más buscado, es decir, el mejor conductor de la ciudad y con más habilidades. ¿Podrás demostrarlo? No solo las carreras te darán puntos, pues realizar maniobras espectaculares como saltos, tomar atajos, esquivar vehículos y en especial evadir a la policía con esas persecuciones clásicas de la serie, son de las cosas más emocionantes que nos ofrece este juego. Lo mejor de todo es que desde el principio podremos manejar los mejores y más veloces autos. El juego cuenta con las licencias de algunas de las marcas de mayor prestigio, así que podrás correr ese Porsche o Lamborghini de ensueño, entre otros. Gracias al uso de un GPS, podrás encontrar todos los autos más buscados, eventos y carreras. Además, con la nueva opción de Easy Drive, será muy fácil modificar el auto sobre la marcha. Todo esto viene acompañado de una experiencia en línea con varias modalidades de juego como carreras en equipo, solo, de velocidad y más, con el objetivo de estar corriendo todo el tiempo para ser el mejor. Most Wanted es uno de los mejores juegos que hemos visto en este 2012. Ya sea que corras o simplemente manejes por la ciudad disfrutando del panorama, es una experiencia fantástica. Toma el volante y conduce a cientos de kilómetros por hora mientras escapas de la policía. Need for Speed está de regreso. Juegazo que es Most Wanted, de verdad juegazo de autos. Sí, de hecho, ya les había dicho, si usted es fan de Burnout, con Most Wanted no les puede ir mal. Es un mundo abierto, hay muchos choques, hay mucha acción. Sí, juegazo. Oye, pero ahora es momento de ir a otro contenido. Creamos una nueva sección aquí en Gamers TV que se llama Gamers Fitness. Sí, amigo, la neta me di a la tarea porque mucha banda igual nos había estado diciendo qué onda con los juegos de ejercicio. Aquí hay tres estupendas recomendaciones para que usted no tenga ningún pretexto de que no puede ir al gimnasio, que no tiene tiempo, que la escuela, la chamba. Desde la comedia de su casa usted puede estar en forma. ¿Me estás diciendo gordo? No, amigo, solo que ya te vi con unos kilitos de más. Es la Navidad. Estás preparando, ¿no? Vamos a ver, esto es Gamers Fitness y ya regresamos. Sabemos que el trabajo, la escuela o jugar videojuegos diariamente suele dejar poco tiempo para cuidar nuestro cuerpo y hacer ejercicio. Sin embargo, algunos desarrolladores han creado opciones para ponernos en forma desde la comodidad de nuestra casa y con una experiencia de juego. Es por eso que preparamos esta cápsula de Gamers Fitness con tres juegos para que te actives ahora mismo. Vamos con el primero. Se trata de Zumba Fitness Core. Basado en una disciplina que es bastante popular en los gimnasios de la actualidad, esta te permite moldear el cuerpo gracias a distintos pasos de baile. El juego presenta rutinas con sabor latino. Por ejemplo, un merengue o una cumbia te permitirán quemar calorías y esculpir el abdomen gracias al apoyo de instructores profesionales cuyas coreografías son digitalizadas en pantalla. Todo esto mientras compartes en línea las metas de ejercicio que has alcanzado. Es una estupenda opción. Vamos con la segunda recomendación. Si prefieres rutinas similares a las de un atleta, Adidas Mi Coach es para ti. El juego está acompañado de deportistas como la estrella del Real Madrid Kaká o el basquetbolista Dwight Superman Howard. Y podrás realizar entrenamientos basados en disciplinas como tenis, rugby, fútbol y fútbol americano. Lo mejor es que el juego hará un seguimiento de tus movimientos, de las calorías que quemas y tiene la opción de agregar aparatos como mancuernas para potenciar el aprovechamiento. Vamos con la tercera opción. ¿Has imaginado tener en casa un entrenador certificado por Nike? Ahora podrás tenerlo gracias a Nike Plus Kinect Training. Este título ofrece rutinas que podrás personalizar dependiendo de tu peso, estatura y los objetivos a lograr con el ejercicio. Lo mejor es que gracias a que monitorea tus movimientos, puede detectar tus fallas y te asesora para que no te alejes de tus metas. Ahí tienen tres buenas recomendaciones para hacer ejercicio desde casa y ponerse en forma. No hay pretexto para no quemar calorías. Deja el sillón, únete al baile, intégrate al equipo o llega hasta el límite y ponte en forma. Banda, ahí tienen el Gamer's Fitness. Si usted quiere dejar de ser Gordi Gamer, ya sabe cómo hacerlo. Para todas las mujeres, las chicas que nos están viendo, pónganle a sus novios o maridos a hacer un rato de ejercicio con estos tres juegos. No me caes bien, no me caes bien este programa ya. Un poquito ejercicio, no cae mal. Un poquito pues. Bueno, lo que vamos a un corte, ¿por qué no están en contacto con nosotros a través de las redes sociales? Visita nuestro canal oficial de internet que aparece aquí en pantalla y nuestra nueva página www.gamers.bg. Vamos a un corte y ya regresamos. Regresamos con Dance Central 3, Rekki 12, The Video Game y el Top 10. No te muevas. Banda, ya estamos de vuelta en Gamers TV y al momento no he visto que Claudio nos dé promociones. Ahora sí, lo prometido desde ahora tenemos una promoción muy buena, pero en especial para los amantes de los juegos de autos, estamos regalando un casco o réplica miniatura como este tamaño de la Fórmula 1 de la escudería de Michael Schumacher. Oye, ¿pero en qué consiste? Es muy fácil, para conocer y estar al tanto de la promoción tienen que seguirnos por supuesto en las redes sociales, visitar el sitio www.gamers.bg. Y es muy fácil, lo que tienen que hacer es tomarse una foto donde obviamente salga la gente jugando Fórmula 1 2012 en el que hayan marcado el mejor tiempo en una de las vueltas en el circuito de Italia. Misma pista, lugar o mejor dicho carrera en la que el Checo Pérez consiguió un podio durante este año. Te sacaste de la manga esa promoción, mi clavo. Ah, quiero concentrar a los televidentes. Oye, pues vamos a seguir con que nos estás poniendo una bailada. Esto es Dan Central, recomendación de la semana. Esto es Gamers TV. El dispositivo de Kinect junto a la Xbox 360 se han hecho de una legión de juegos para bailar desde su lanzamiento, aunque pocos de ellos realmente se disputan un lugar como el rey de la pista. Harmonix, conocido por su experiencia en juegos musicales, nos presenta un digno retador con Dan Central 3. Así seas el rey de la pista o tengas dos pies izquierdos, este juego detecta tus movimientos con gran precisión gracias a Kinect. Más de 40 canciones sonarán en tus bocinas mientras sigues los pasos en pantalla con gráficos poco detallados, pero en los cuales el sistema de juego te avisará qué pasos necesitas para ser el mejor. Una incoherente pero divertida historia es la novedad en este título frente a sus antecesores. Resulta que la Dan Central Intelligence es una corporación dedicada a detener los crímenes del baile y te recluta para combatir al malvado Dr. Tan. Por lo tanto, deberás viajar en el tiempo y bailar las mejores canciones de la década de los 70, 80 o actuales con las licencias oficiales. Es todo un reto, pero seguro quemarás cientos de calorías. La esencia de este juego radica en su multijugador local. Puedes seguir con tus amigos las coreografías disponibles, retarlos a ver quién tiene mejor ritmo o enfrentarlos con tus propios movimientos en una fiesta que puede extenderse gracias al contenido descargable o la posibilidad de importar canciones de Dan Central 1 y 2. Dan Central 3 hasta hoy es uno de los juegos que mejor explotan las cualidades de Kinect. Si a eso le añadimos la posibilidad de armar una verdadera fiesta con tus amigos, entonces es una de las mejores opciones para la Xbox 360 y Kinect. Sé un buen anfitrión y prepárate para la pachanga. Ash, poco a poco comenzamos a ver mejores juegos que realmente están explotando el verdadero potencial de Kinect y Dan Central 3 es uno de ellos creado por Harmonix, quien tiene gran historia en la industria de los videojuegos, especialmente en el género musical. Clau, yo nada más veo que nos sigues poniendo una bailadota, ¿a quién quieres engañar? A nadie amigo, un poco de ejercicio no cae mal. Oigan, mejor vamos con el Gamers en Familia que es basado en la película de Disney, Wreck-It Valve, que aquí conocimos como Ralph el Demoledor, esta película que está muy vinculada con los videojuegos y que es muy especial para todos los que somos gamers, ¿no Clau? Claro, como toda película animada viene acompañada de su videojuego, que está disponible en tres plataformas, pero es una muy buena recomendación en estos días para los chavitos y sobre todo que tienen en su casa un Wii. Pues para despedir el Wii Banda, este es Gamers en Familia, Wreck-It Ralph. Wreck-It Ralph es imperdible para todos los que se consideran gamers. Gracias a su temática, en la que veremos involucrados y con apariciones de algunos de los personajes más memorables de la historia de los videojuegos, hacen de Wreck-It Ralph una de las más atractivas de fin de año. Ya es una costumbre que la mayoría de las películas animadas vengan acompañadas de su videojuego, y Wreck-It Ralph no es la excepción. Activision nos trae esta entrega para las consolas de Wii, 3DS y DS. Wreck-It Ralph, The Video Game, es un juego de plataforma que funciona como una extensión de lo que vimos en la película. En el videojuego, tendrás que cambiar constantemente entre los personajes de Ralph y Fix-It Felix Jr., para resolver toda clase de asertivos y continuar explorando cada nivel, sin olvidar que hay toda clase de enemigos que quieren impedir tu objetivo. Ralph apuesta por su fuerza, mientras que Felix Jr. por la agilidad y destreza. Además, este singular personaje cuenta con la habilidad de poder reparar toda clase de objetos dañados que son clave en cada nivel para la obtención de todos los ítems. Aunque Wreck-It Ralph, The Video Game, está lejos de ser el mejor juego de Wii, es una muy buena opción para todos los gamers, en especial los niños que están buscando algo nuevo para el Wii en estos días. Cambia la historia de Ralph en Wreck-It Ralph, The Video Game, un juego que está disponible en todas las tiendas gamers. Ahí tienen una estupenda recomendación de un juego que disfrutar en familia, pero es momento de ir al Top Ten, que sirve como una guía para saber cuáles son los mejores juegos de esta final de temporada, los más buscados, pero sobre todo, los más vendidos de la semana en todas las tiendas gamers y que no pueden faltar en su colección. Vamos con el Top Ten y regresamos para despedir el programa. Es hora de conocer los juegos más vendidos. Revive un clásico que surgió en el PlayStation 2 con Zone of the Enders HD Collection, que se mete a la lista en el décimo lugar. Alístate para las peleas y los pelos parados con Dragon Ball Z Budokai HD en el noveno lugar. Experimenta la guerra como un comando Tier 1 con Medal of Honor Warfighter que se queda con el número 8. El regreso de los zombies sigue causando sensación y Resident Evil 6 baja al séptimo lugar. Huir de la policía a cientos de kilómetros por hora resulta atractivo para los gamers y amantes de los juegos de autos. Need for Speed Most Wanted se queda con el sexto puesto. Todo el espectáculo y adrenalina de la WWE 13 se mete al Top Ten de esta semana, pero en la casilla número 5. Sackboy está de regreso, pero esta ocasión detrás del volante con Little Big Planet Karting en el cuarto lugar. Junta la mayor cantidad de figuras coleccionables y vive una aventura espectacular con Skylanders Giants en el tercer puesto. Otro de los lanzamientos más importantes del año se mete en la pelea y Assassin's Creed 3 se queda en el segundo lugar. El fenómeno Halo está de regreso y se roba el primer lugar como el juego más buscado y vendido de esta semana en tiendas gamers. Banda, ya estamos de regreso después del Top Ten y la neta con cualquiera de esos 10 juegos les va a ir muy bien. Nada más es qué tanto les alcanza. Está buenísimo, hay que ahorrar mucha plata, pero la verdad es que la inversión vale la pena totalmente cualquiera de esos 10 juegos. Fíjate que viendo la lista estaba Need for Speed Most Wanted por ahí y en el programa tuvimos la reseñada de Forza Horizon. ¿Qué te parece si seguimos con las promociones? Claro. Ahí te va esta promoción, ahí te va, lo dejamos lo mejor para el final del programa, mi hermano. A ver. Estos dos juegos, Forza Horizon y Need for Speed Most Wanted, los tendremos solo hoy, sábado, en todas las tiendas gamers a un precio de 799 pesos para que nadie se quede con las ganas de jugarlos. No, hombre, Clau, andas tremendo hoy. Buenísimo, ¿no? De hecho, estuvo buenísimo en el programa, ¿no? Estuvo, pero es difícil, ¿eh? Difícil superar a ser uno de los mejores. Oye, Clau, ¿y nuestras redes sociales qué onda? Sí, y antes de despedirnos, estén en contacto con nosotros a través de las redes sociales, díganos todo lo que quieren ver, comentarios, estamos atentos a cada una de sus opiniones, el canal oficial de internet, por supuesto, que aparece ahí en pantalla. Y para enterarse de todo lo que pasa en la industria de los videojuegos, chequen www.gamers.vg. Sí, por ahí llegamos a los 100 mil likes, ¿no? Gracias, en serio, gracias a todos que han hecho posible eso, ya rebasamos los 100 mil likes y vamos por más, hermano. Yo también quiero agradecer a todo el equipo de producción que hace posible Gamers TV, los amo a todos, ya lo saben. Gracias, gracias, en serio, que todos hacen posible este programa, que recuerden, tenemos una cita todos los sábados por la misma hora y por el mismo canal. ¿Algo más, Ash? Nada, yo soy Asher. Yo soy Clau. Esto fue Gamers TV. Chao. Chao.